fueron para violar la ley columna del admirante david rené moreno moreno para semana la democracia siempre tiene un costo pero con el actual gobierno estamos pagando el valor de toda la vajilla el pésimo manejo dado a los lamentables sucesos del paro camionero muestran una vez más que empuñar un arma para secuestrar asesinar extorsionar o intimidar ciudadanos no capacita a nadie para manejar aceptadamente una entidad estatal un ministerio y mucho menos un país si el objetivo de la administración central era el de generar una crisis para incrementar la pobreza para que muchos colombianos se acuesten sin tener siquiera una agua de panela para que los medianos y pequeños empresarios lleguen a la quiebra para desestimular la inversión para generar caos y anarquía definitivamente lo están logrando el paro camionero no sólo afectó a las ciudades sino también a la gente trabajadora y honesta en el campo que nos provee diariamente con todo tipo de alimentos porque muchos perdieron sus productos llegando inclusive a tener que botar la leche en un país escolar pero también impidió que enfermos pudieran llegar a los hospitales y que los estudiantes asistieran a sus escuelas universidades perjudicó enormemente a los trabajadores que laboran en el día pues al impedirles llegar al trabajo no pudieron llevar un pedazo de pan a sus hijos así como a los pequeños productores que por la ausencia de mano de obra no pudieron laborar las personas que más se vieron perjudicadas por este paro sin lugar a dudas son aquellos de escasos recursos los que viven el día a día los que reciben bajos salarios puesto que el industrial o el gran empresario que son quienes generan empleo generan prosperidad y por consiguiente calidad de vida pueden soportar hasta cierto punto un bloqueo de esta naturaleza pero cuando ven que la empresa produce pérdidas tienen que comenzar a despedir empleados o en el peor de los casos a cerrar los negocios y las compañías con el consabido perjuicio para los trabajadores los alimentos se encarecieron para todos los bolsillos y sus precios no volverán nunca a la normalidad el cinismo de la ideología izquierdista no tiene límites de una parte le quitan la subvención a la cpn seguramente para tener recursos que permitan pagar subsidio a los que cometen delitos de otra parte al fin les progres como el bachiller bolívar que para justificar su apoyo a la primera línea en el mal llamado estallido social del 2021 el cual parece que sólo buscaba tumbar el gobierno del momento criticaba el incremento en el precio de los combustibles pero ahora de la quinta si es necesario el aumento al valor de la cpm pero además menciona nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos cuando sus declaraciones públicas demuestra todo lo contable esto es una clara muestra de la demagogía y el populismo suyo pues acomodan las mentiras de acuerdo con el momento político los colombianos se encuentran desbordados por la permanente victimización del jefe de gobierno que manifiesta con frecuencia que le quieren dar un golpe de estado pero parece que se le olvidó que él no acepta la investigación del consejo nacional electoral por presuntas irregularidades en la campaña que lo llevó a la presidencia si es un golpe de estado a la institucionalidad del país en ninguna parte está establecido que el bueno otorgado el jefe de gobierno no le concede potestad para violar la ley pues por el contrario debería ser el ejemplo de pulcritud ante los más de 50 millones de ciudadanos no que hoy brilla por su ausencia en una actuación que se considera indigna el jefe de gobierno está nuevamente motivando a la violencia y parece que quiere generar una guerra civil donde corran ríos de sangre para reinar sobre las minas del país está llamando a las calles a sus seguidores tanto a los voluntarios como a los sobornados con los subsidios proponiendo una movilización popular generalizada para que viendan a quien parece que hoy se siente acorralado por los resultados de la investigación que puede declarar no válida su elección se ve que el castillo de naipes de la izquierda está a punto de desmoronarse y se quiera agarrar al poder como gato patas arriba ojalá no se les ocurra abrir las puertas de las cárceles para lograr mayor apoyo incondicional en defensa de las aspiraciones de continuar en el poder pues no habrá espacio para tantos gestores de paz en nuestra geografía